Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tai, bienvenidos otro miércoles más al canal, espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos otro Preguntas y Respuestas, Q&A, con otro invitado muy, 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 muy especial también, y es... ¡Tran! ¡Mi hermanito! ¡Sí! Hola Matías, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes de estar aquí? Yo no sé, en verdad. No te sientes nada. Nosotros, bueno, Matías y yo, estuvimos hablando para hacer el video, buscamos algunas preguntas para hacerle a Matías. Entonces, en este video, en vez de mi papá, va a ser Matías el que va a responder todas las cosas y el que va a hablar más, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo tengo las preguntas aquí en una hoja para hacer todo esto. Son 21 preguntas. ¿Cuántas preguntas son? ¡Cholón! Primero, nombre completo y edad de mi hermanito. Ok. Mi nombre es Matías González y A. Yo tengo 7. Siguiente pregunta, señor Matías. ¿Cuál es tu color favorito? A mí me gustan mucho los rojos y el azul, pero... Ay, yo sé, azul. Azul. ¿Cuál es tu comida favorita? Yo creo que la pizza y el perro caliente, yo no sé, porque... Buena elección. ¡Las dos! Las dos. ¿Cuál es tu juego favorito? Se llama Roblox y hay muchos minijuegos. ¿Como cuál minijuego es el que más te gusta, el que juegas todas las noches? Este es que se llama Florescape. ¿Cuál es tu juguete favorito? Este video que se llama Los Gogos. Los Gogos. Yo creo que los Gogos estaban de moda hace tiempo y ahorita como que están reviviendo. ¿Cuál es tu favorito de todos los Gogos que tienes? Nada, a mí me gustan los legendarios. Ah, legendarios. ¿Por qué es legendario? Porque es shiny. Es shiny. Tiene escarcha. ¿Cuál es tu serie favorita? A mí me gusta mucho Ninjago. Ninjago. ¿Cómo es Ninjago? Muchos ninjas que... Toda la serie de Ninjago es de Lego y está basada pues en ninjas y los ninjas tienen magia o algo. Bueno, sí tienen magia. ¿Cuál es tu película favorita? A mí me gusta Cigüeña. Cigüeña, ay qué lindo. ¿Verdad? Es triste. ¿Cuál es tu animal favorito? No sabes, el cerdo. El cerdo como tú pues. Ah, no. Cuando seas grande, ¿qué quieres ser? Juegos de fútbol. ¿Jugador de fútbol? Ajá. ¿Y eso? ¿Te gusta mucho el fútbol? Ajá. ¿Cuál es tu equipo favorito? Astral. ¿Y el jugador favorito? Alexis Sánchez. Alexis. ¡Guau! ¿Cuál es tu elemento favorito? Esta pregunta la propuso Matías. El fuego y el cielo, los elementos de la izquierda. No sé. ¿Cuál es tu país favorito y tu ciudad favorita? Mi país es Japón. Japón. Claro. O Japán. 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 ¿Perdón? ¿Japán? ¿Japón? ¿Japán? 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 Exacto. ¿Cuál es tu instrumento favorito? El mío es el chelo, pero yo ahora trabajo en el violín, pero... Él trabaja en el violín. ¡Qué lindo! ¿Por qué eres tan bello? Porque yo soy el hijo de Iván González, porque mi papá está ahí. ¿Está ahí? ¿Está ahí? Ajá, pues a ver. ¿Cuál es tu músico favorito? David Bowie. ¿David Bowie? Ajá. Cool. Se parece a mis papás. ¿El mismo a tu papá? Ajá. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Sácate eso de la boca. Ok, fútbol. Ok, fútbol. Claro, porque tú quieres ser futbolista, ¿no? ¿Qué piensas de tus hermanas? Que son locas. Son bellas. ¿Cuál es tu canción favorita? A mí me gusta mucho como el Free Ride, Octa Funk. Octa Funk. Sí, son locos con Bruno Mars y Mark Ronson, 24K Magic. Esa cosa. Las de Bruno Mars con Mark Ronson. No, no. También Bruno Mars, solo... Sí, solo se... ¿Cuál es tu idioma favorito? A mí me gusta mucho. El italiano. A ver, di algo en italiano. Buen Natale, para todos. ¿Qué es Buen Natale? No. Si no hubieses tenido hermanas. A mí me gusta muchas hermanas y hermanas porque es lo mismo. Pero yo soy un niño, o sea que... A mí me gusta mucho a mi hermana. Y ahora la pregunta número... La pregunta número... La pregunta dice... ¿Qué le quieres decir a todos mis seguidores de YouTube? Feliz Navidad a todos y... Que tienen un año más bueno de este año. O sea que... Mira, y por último... Porque ella es mi hermana y si tú no... Es casi like. Mi papá va... Gracias por ver el video porque... A mí me gusta mucho que tú veas mi hermana video porque ella es mi hermana y yo estoy feliz que ella es un YouTuber. O sea que... Chao, muchísimas gracias por ver el video de hoy y nos vemos el próximo miércoles. Chao. Di chao. Chao. Y feliz Navidad. Y feliz Navidad. O sea que... Chao.